Me imagino que, bueno, no me imagino, sé que ha tenido consecuencias muy importantes en tu vida y has tenido que salir del país. ¿Cuándo es el momento en el que tienes que dejar México por las amenazas? Con este tema de García Luna, cuando haces público, en aquel mayo me parece, en donde indicas que estabas amenazada de muerte por García Luna y los personajes que trabajan para él. Hoy varios de ellos en la cárcel, como Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas. En aquel momento también estos decían, son ficción, es lo que dice la periodista, eso no es cierto, somos inocentes. Como ahora escuchamos muchas de las historias en torno al libro de Emma y las señales del narco. Los hechos son los hechos y el tiempo da la razón. Lo siguen diciendo varios, Ana Bé, o sea, siguen diciendo que son inocentadas, ¿no? Pero cuando tú lo dijiste, estaba en la cima del poder y además era un hombre que usaba esos recursos para mostrarse como el gran policía, ¿no? Llevaba a los periodistas a su búnker, a pasear, y luego en el helicóptero. Y pagaba muchos recursos económicos en publicidad. En las producciones. No, y en publicidad. En publicidad y en programas, ¿no? Y en donativos a columnistas y algunos medios de comunicación, donativos extras, por llamar de alguna manera, más allá de lo de la publicidad gubernamental. Yo me tuve que ir después de que un grupo de 11 hombres armados irrumpió en mi casa. Entraron. Es ahí en donde dice, ¿pides ayuda a quién? ¿Quién te apoyó? Mira, el tema es que, por desgracia, existen muy pocos mecanismos, y son cosas que he hablado con la ONU, con la UNESCO, con embajadas. Existen, por desgracia, muy pocos mecanismos internacionales para proteger a los periodistas, pero además que puedan seguir ejerciendo su profesión. Porque sí, hay organizaciones, el CPJ, tantas otras que, por supuesto, es muy importante, se les agradece esta ayuda de, ok, estás en peligro, te saco y te mando seis meses a un país, o te meto a otro país de refugiada política, pero cero periodismo, porque en esos países uno no puede ejercer el periodismo, uno ya está, no puede regresar a México, es una serie de cosas muy difíciles. Entonces, yo tuve que, en vez de salir corriendo inmediatamente, eso hubiera implicado renunciar a mi periodismo, a mis investigaciones, y al derecho humano que tienen las personas a tener información. Entonces, antes de irme, después del atentado en diciembre, tuve que estar armando un esquema fríamente de, ¿a dónde irme? Si me voy, me tengo que ir, ok, no tengo opciones, vivía yo en un estrés terrible, no dormía, realmente han sido unas cosas que yo generalmente no hablo, y incluso en este momento me cuesta trabajo hablar de eso, porque son cosas que los periodistas privadamente vivimos cuando cerramos la puerta de nuestras casas, el infierno que se vive. Yo puedo entender perfectamente a estos compañeros, estos cuatro compañeros que han asesinado en lo que va del año, mientras hacemos esta entrevista en el 2022, ¿no? Y puedo entender su terror, puedo entender su soledad, puedo entender la zozobra con la que han de haber dormido los últimos días, o los últimos años de sus vidas, después de que fueron amenazados. Entonces, Tú llegabas a tu casa, bueno, ¿cómo fue el atentado y qué hacías después de eso? ¿Cómo llegabas? Bueno, yo, Yo publico el libro de los señores del narco en diciembre de 2010, es ahí cuando un informante que estaba infiltrado en la Policía Federal, me notifica que acababa de venir de una reunión donde Cárdenas Palomino había ordenado a un grupo de policías matarme, asesinarme, había un complot ya para ejecutarme, que simulando un accidente, que simulando un robo, y claro, como la criminalidad en nuestro país es rampante, pues cualquiera puede fingir cualquier accidente y disfrazar el atentado de un accidente, ¿no? Sí. Entonces, gracias a esto, pues pude proteger a mi familia a tiempo, si no yo pienso, no estaría aquí. Aún así, yo fui inmediatamente a levantar una denuncia penal, por supuesto, porque es lo que corresponde a los periodistas, a cualquier persona amenazada, ir a presentar una denuncia como corresponde, queriendo confiar en las autoridades. Yo lo hice, y a partir de eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó al gobierno de que me pusieran escoltas. Entonces, en un principio tuve escoltas del gobierno de la Ciudad de México, estamos hablando de tres años, tres años donde hubo atentados, tres años donde hubo informantes que fueron ejecutados, tres años que fueron realmente muy, muy, muy estresantes, muy difíciles, y que, bueno, yo, yo, yo me mantuve, yo me mantuve firme en mis investigaciones, pude incluso seguir avanzando en ellas, poder comenzar a documentar aún más los involucramientos de este grupo de, de este cárter de policías corruptos con el crimen organizado, con el cárter de Sinaloa, con los Beltrán Leida. Ahora, Cárdenas Palomino, estábamos hablando de súbdito de García Luna. Sí, absolutamente. Es decir, el poder federal, el gobierno federal. Ahí estaba todo este grupo de... El gobierno. Entonces, a ti te protegían los policías de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, justamente, porque ni modo que me protegiera la policía federal o el ejército. Claro, claro, porque era el gobierno federal mismo. Mi disputa era no solo con García Luna, era con Calderón, era con este gobierno que estaba columbido con el narcotráfico en aquel momento. Y la policía de Ciudad de México es quien te protegía, ¿y a ellos fueron a los que asesinaron, algunos de ellos? No, no, no. ¿O fueron más bien informantes, gente que estaba trabajando? Fuentes de información. Fuentes, tus fuentes. Fuentes de información fueron asesinadas, algunas desaparecidas, por el tema de García Luna. ¿Y seguías tú en tu casa? Sí. Digamos, con esta protección, pero no te mudaste en ese momento. No, mantuve mi resistencia, ¿no? Porque aquí se trata ya de un tema de resistencia, ¿no? Que creo que nadie está obligado a tener que vivir de esta manera. Mira, yo respeto muchísimo a los compañeros que dicen, basta, me voy, ¿no? Lo respeto, además lo entiendo, porque hoy es mi circunstancia. Entiendo los que resisten y dicen, no, hasta el final, ¿no? Lo respeto muchísimo. En algún momento, antes de decidir, y ahorita nos te vas a platicar de cuando sales, pero dijiste, no puedo más, ¿a quién acudías? ¿A tu familia? Todos los días, Elisa. ¿A quién? ¿A quién? O sea, ¿a quién le hablabas y le decías, me estoy quebrando? Imagínate tú despertarte todos los días, despertarte entre comillas porque ni siquiera has dormido, sino simplemente ves el alba, te vistes, llevas a tus hijos a la escuela, ¿no? Y tratas de continuar todos los días sabiendo que dejas a tus hijos a la escuela, pero tú no sabes si vas a regresar a recogerlo. En la primaria, ¿sabes? En la secundaria, ¿no? Bueno, es que... Eran pequeños, sí, pequeños, sí. Eran pequeños. Uno muy chiquito. Uno era recién nacido, sí. Y hablar de esto es simplemente dar un ejemplo de lo que realmente se vive, porque me parece que en este momento, donde desde la propia presidencia de la República se está hostigando a los periodistas, se les está denostando, se está diciendo que los periodistas son enemigos del presidente, evidentemente se está alentando, instigando a la violencia contra los periodistas. No solo de las cuestiones, no solo en las esferas políticas, en las esferas criminales. Si el propio presidente de la República, Andrés Mario López Obrador, ha convertido a los periodistas en un tiro al blanco, ¿no? Sí. Dispárenles, écheles, ¿no? No importa, esta gente no importa, ¿no? Entonces, esto ha generado realmente problemas, problemas muy graves. Bueno, yo puedo entender lo que significa vivir bajo estas circunstancias y, bueno, en ese momento, lo que yo tuve, lo único que realmente me salvó la vida, dijéramos, es, y la cordura, por supuesto, y tratar de encontrar serenidad, por supuesto, fue mi familia, mis hijos.